La Policía Nacional y la Gobernadora del Valle envía un saludo muy especial de Navidad y además reitera a los vallecaucanos a vivir de una forma muy segura en estas festividades. Navidad Segura, más cerca del ciudadano. El Departamento de Policía Valle los saluda en estas fechas tan importantes de unión familiar y regocijo espiritual. Invita a toda la comunidad a que las fiestas decembrinas estén dentro del marco del respeto y la tolerancia entre los ciudadanos. Su Policía Nacional está comprometida con la seguridad y convivencia ciudadana, donde 5.000 uniformados estarán las 24 horas atentos a los requerimientos de la comunidad. En la Ruta de la Convivencia Navidad Segura, más cerca del ciudadano, estamos desarrollando actividades como campañas educativas y preventivas, stands informativos en centros comerciales, presencia policial en muelles y playas, terminales de transporte, parques y sitios turísticos, actividades de recreación con niños, niñas y adolescentes, como los pesebres móviles en los barrios, además de un dispositivo de policiales de tránsito y transporte que estará en las vías del Departamento del Valle del Cauca, brindando la seguridad y garantizando control de los viajeros a nivel regional. La Navidad Segura, más cerca del ciudadano, la Gobernación del Valle del Cauca y la Policía Nacional, estamos realizando un trabajo preventivo y operativo en todo el Valle del Cauca durante esta temporada decembrina, en aras de garantizar una fiesta tranquila y en paz, enfocados en prevenir cero víctimas de quemados, nada de niños quemados ni adultos. Policía Nacional, más cerca del ciudadano.